Vuelve Cristiano y tú como central te la vas a ver con él. ¿Le has estudiado? Me lo preguntan mucho esto, pero claro, ¿y cómo estudias a Cristiano? Es que es uno de los mejores jugadores del mundo, si no es el mejor. Pues ojalá no tenga su día, aunque bueno, estará con el ansia porque viene de no jugar estos últimos partidos, seguramente tenga ganas de conseguir más de un gol incluso. ¿Es el camino a seguir lo que hizo el Levante? Bueno, pues puede ser, puede ser porque hizo un partido muy serio el Levante en defensa. Nosotros pues vinimos un poco a intentar hacer lo mismo, con la misma idea de hacer un partido lo más bronco posible para el Madrid. El Bernabéu es muy complicado, los partidos son muy largos, puedes ir a lo mejor en el mito 70-0-0 y acabar 3-4-0 el partido. ¿Cuántas entradas has comprado para el partido? Pues he comprado muchas, he comprado, he tenido muchas peticiones y acercas más al 100 cada 50, sí, sí. Tú eres madridista, ¿no? Un poco. A mí me gustaría sacar un empate.